Hola, mi nombre es Luis Ángel Delgado, soy novicio Agustino Recoleto, soy de México, del estado de Chihuahua. Yo creo que principalmente por ese deseo de vivir en comunidad, pero también afortunadamente por ser parte de una parroquia Agustino Recoleta, la cual me ha mostrado este camino a la comunidad y al compartir con esta familia. Digamos que toda mi vida, ¿no? Desde que nací, pero fue hasta los 20 años donde yo realmente vi lo que era ser un fraile Agustino Recoleto, que fue cuando yo comencé a conocerlos más mediante las JAR. Pues realmente tienen un peso muy grande porque de ahí sale esta experiencia de comunidad, de la experiencia de misiones, los voluntariados. Entonces, la JAR mostró para mí esa pertenencia, esa interioridad y ese compartir con los hermanos. Yo creo que es una base en mi vida. Pues primero que busque la felicidad, que esa felicidad que él necesita en su vida es lo que lo va a llevar a acercarse más a Dios. Ya después, teniendo esa felicidad como consentido, no solamente de momento, vamos a buscar un camino más preciso. Y pues siempre esto con la interioridad, ¿no? Encontrándose a uno mismo. Yo creo que no se descuiden a sí mismos. Buscar siempre esos momentos personales, que son muy necesarios. No verlos como una soledad mala, sino como una soledad necesaria para poder amarnos más y encontrarnos más. Y al tener ese momento tan personal, poder salir al otro, no por una necesidad, sino por un deseo que venga de Dios, para poder amar al otro, no digamos que egoístamente, sino porque Dios nos invita a él. Hace poco me planteaba esa pregunta y era un poquito alarmante en el sentido de saber que los años van a ir pasando, pero simplemente espero el poder sentirme acompañado en lo que es la formación. Que llegue un momento donde sea yo el que pueda estar expresando y las personas que me acompañan, y pues digamos que no tengan que estarme diciendo qué hacer, sino que yo esté encontrando esas respuestas mediante Dios. Y que en este tiempo que va pasando, en 10 años, pues yo sea un Agustino Recoleto, devoto solemne, el cual pues esté en la disposición de trabajar en donde esté y que tenga ese deseo que inició para poder querer ser fraile. Y que en esos 10 años que ya han pasado, pues yo pueda también seguir actuando con entrega y con mucha pasión en esta vida de Agustino Recoleto.